Y vamos con las personas que perdieron, o sea, los que se van, los que no van a estar en las elecciones del 2020 y que tampoco van a ser más candidatos después de esto. Vamos con las personas que ya no van a estar. Las personas que no van a estar, como el presidente Leónel Fernández, que sabemos que perdió, tampoco usted va a ver a Hipólito Mejía, es otra persona que también usted no va a ver. Sonia Mateo, muchas personas que no querían ir de Sonia, ya no va a ver a Sonia Mateo, que perdió de Goyo. También va a estar, bueno, Lucía Medina, tampoco la va a ver usted, porque no puede ser diputada, porque si perdió, según la ley electoral, no puede volver a ser candidato. Tampoco usted la va a ver al señor alcalde José Andújar. José Andújar perdió también. Otra gente que perdió, El Cañero. Mucha gente estaba burlando anoche de Cañero, porque Cañero ya no será más síndico de Santo Domingo Este. También no va a estar el alcalde Carlos Guzmán. Tampoco el alcalde Carlos Guzmán. Usted lo va a ver ahí. O sea, que perdió también. También no va a estar Adriano Sánchez Roa. Tampoco. Esa otra persona que tampoco va a estar ahí. Adriano Sánchez Roa. Otro más. Otra gente que la gente no quería ver ahí, que tampoco lo va a ver. Reinado Párez Pérez. Tampoco va a estar ahí. Esas son las personas que perdieron. O sea, que no van a estar. Esas son las personas que perdieron, que no van a estar en las elecciones de 2020. Y tampoco van a seguir siendo legisladores, ni síndicos, ni nada de eso. Vamos con la siguiente información. Y fue la victoria del Bolívar Valera, el boli. El boli que ganó con muchos votos, señores. El boli para las personas que lo subestimaron. Como Roberto, que subestimó el boli. Roberto fue uno para que él se quilla. Vamos a ver cuánto fue el resultado del boli. El boli sacó, sacó en votación 6.258 votos, sacó el boli. Señores, el boli, uno de los primeros influencers en ser candidatos del partido de la división dominicana. Muy posible ser diputado. Felicitamos al boli por su victoria. Fue el segundo más votado. O sea, que hubo otro que fue más votado en esa circuncisión número 2. Otra persona que ganó y fue sorpresa. ¿Ustedes se acuerdan? Roberto sabe, porque a Roberto le gusta esa vaina. ¿Ustedes se acuerdan de la muchacha voluptuosa que quería ser regidora? ¿Se acuerdan de ella? La más votada. Esa niña que ustedes están viendo ahí. La más votada. Esa niña sacó. Tengo los datos aquí. Fue la más votada del Distrito Nacional de la Circuncisión 1. Ella se llama Shelly Gómez. Shelly Gómez. Ya no se puede. Fue en el Distrito Nacional. Circuncisión 0-1. Shelly Gómez sacó. Fue la que más votos sacó. Sacó 4.000 y pico de votos. 4.500. Gonzalo. En esa circuncisión parece que no quiere decir. ¿Qué logaritmo? Entonces, ella, mírenla ahí. Shelly Gómez, la sensación de las redes, ganó, señores. Con, bueno, el número uno. ¿Sabes qué fue el número uno de esa circuncisión? Ninguno. ¿Con quién estaba Bolívar Valera? Bolívar Valera. Estaba muy amplio. Fue en la sala 2. ¿Quién estaba Bolívar Valera? Los nombres de las personas. Bueno. Déjame en un minuto. ¿Con quién estaba? Te voy a decir ahora los nombres. ¿Con qué candidato estaba? Con Gonzalo. ¿Con quién estaba Bolívar Valera? Con Gonzalo. Con Gonzalo. Otro logaritmo de Gonzalo. Ganó, ganó. ¿Con quién estaba Santiago Matías? Él no estaba. ¿Eh? Él no estaba. ¿Santiago Matías, con quién candidato estaba? Con Gonzalo. Con Gonzalo. Otro logaritmo de Gonzalo. ¿Pero es que tiene que ver eso? O sea, la gente en la televisión no está entendiendo nada, Roberto. Nadie. ¿Usted lo entendió? No lo entendió. Bueno. Así fue las informaciones más importantes de nuestro portal. Tenerno.com.deo. Recuerda seguirnos a través de Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerda también suscribirse a nuestro canal de YouTube, dándole la campanita de notificaciones. Seguimos con el toque del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!